La ministra de Comercio Interior de Cuba, Bexy Díaz Velásquez, desmintió la noticia sobre la eliminación de las dietas médicas y la entrega de los alimentos que la componen. En entrevista con la agencia cubana de noticias, la titular del ramo explicó que desde septiembre el país se enfrenta a un déficit de las importaciones de leche en polvo, lo que afectó a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, La Habana y Pinar del Río. La titular del ramo señaló que por esa dificultad solo se pudo garantizar en septiembre el 50% de las dietas médicas que llevan ese alimento y en octubre se prioriza a los niños de 0 a 6 años de edad, a quienes tienen enfermedades crónicas de la infancia y a las embarazadas con prescripción médica. También la ministra de Comercio precisó que no se avisora disponibilidad de leche en polvo para lo que queda de año. El bloqueo norteamericano impide a Cuba comprar en mercados cercanos, por lo que el país trabaja para sustituir esas importaciones. Díaz Velásquez reiteró que no se van a suprimir las dietas médicas porque integran complementos nutricionales considerados como el primer medicamento.